Estamos con uno de los especialistas más queridos, estoy segura que ustedes lo van a ver y se van a animar a realizar sus preguntas. Hablamos sobre uveitis, un tema bastante interesante quiero decirles y que tal vez no conocíamos en el término médico, pero que seguramente muchos de ustedes se van a identificar con el mismo, así que presten atención. Vamos a desarrollar este tema junto al doctor José Ollá, quien nos acompaña y a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está querido doctor? Buenos días Karencita, gracias por la oportunidad siempre de poder servir a la población y pues orientarlos en temas que pueden hacer una repercusión en su vida, tanto personal como familiar. Gracias por acompañarnos por ese tiempito amigos, ahora si estoy segura que se van a animar a realizar sus preguntas. Vamos desarrollando y conceptualizando doctor este tema, uveitis, lo decía es un término tal vez mucho más médico que no conocemos, no hemos escuchado hablar de uveitis, pero sin embargo los signos y síntomas que vamos a conocer más adelante, pues estoy segura alguna vez los hemos vivido o hemos visto en alguna persona cercana. Bueno la uveitis en realidad viene del término uvea, que es una forma latina de decir la uva. Cuando el ojo se corta por dentro, el ojo tiene tres capas como decía en la entrevista, la capa de adentro que es la retina, que es la capa sensible que lleva la imagen, una capa de vasos que en ese momento cuando el paciente se muere o la persona se muere queda negra porque los vasos, la sangre queda de color negro, tenía el aspecto de uva, por eso le llamaban uvea, y la capa de afuera que es la esclera que rodea todo el ojo como una cápsula. Esta capa se caracteriza por tener un montón de vasos, estos vasos cuando por alguna razón se inflaman van a producir un oveitis. Un oveitis, si bien existen los oveitis solamente del ojo, casi siempre están asociadas a enfermedades sistémicas, enfermedades como una vasculitis sistémica, artritis reumatoidea, lupus eritematoso, que van a esos vasos y generan la inflamación. Y la inflamación va a dar las características clínicas del oveitis, que es principalmente baja división. El paciente como se genera inflamación, hay lo que nosotros llamamos FLER, hay muchas células dentro del ojo, y eso hace que el paciente pierda definición y diga, doctor, estoy viendo borroso con este ojo. Otra de las características que tiene el oveitis es que el ojo está inflamado, o sea, está congestionado, lo ve rojo y con diferentes tipos de patrones de enrojecimiento, que nos van a guiar a según el tipo de inflamación que tenga. Pero más allá de eso es que la característica más importante del oveitis es que no duele. El oveitis no genera dolor, entonces el paciente solamente dice, oye, no veo bien. Doctor, hace un día que no veo bien, vamos a investigarlo, casi siempre investigando, encontramos una enfermedad sistémica, alguna artritis, una cosa así, y con el apoyo del reumatólogo podemos ayudarle un poco mejor. Pero pues recordar que el ojo forma parte del cuerpo, entonces cuando hay una inflamación en el cuerpo puede también repercutir en los ojos. Y eso es importante porque a veces uno, oye, va a la farmacia, que no veo bien, dame una gotita, dame un corticoide, dame una cosa así. Y el problema es que no estamos identificando la enfermedad de base. Y al no identificar la enfermedad de base, obviamente no va a haber mejoría, el paciente se va a estresar más y van a haber más complicaciones por el falta de diagnóstico a tiempo. Doctor, ¿hay algún signo, algún síntoma que nosotros podamos notar en este tema? Por ejemplo, hemos visto a la hora de hacer la investigación, e incluso de buscar las imágenes, nos hemos encontrado con ojos bastante rojos. Es una característica y es un enrojecimiento pues grande. Una de las cosas, los tipos de enrojecimiento pues nos van a llevar a cierto tipo de sospechas clínicas. Cuando el enrojecimiento es en el centrito, en la banda de la visión, uno le abre el ojo y ahí está blanquito, aquí está blanquito, esos enrojecimientos son clásicos del medio ambiente, porque es solamente el área expuesta que va a enrojecer. En cambio, el enrojecimiento por uveitis es casi, bueno, dependiendo del tipo de uveitis, es completamente rojo, bien inyectado, bien con un síbe, tiene un tono medio guindo. Ese es no tanto el rojo escarlata, sino un tono medio guindo, que es la característica de la inflamación que está pasando en ese ojo, que le estamos viendo superficialmente, pero principalmente es adentro. El problema de las uveitis es que a veces es muy, como dicen, muy enmascarado. Hay muchos tipos de uveitis, entonces, según eso, hay ojos que inclusive aparecen blancos, el ojo está completamente blanquito y dentro del ojo vemos un montón de celularidad. En un tipo de uveitis que se llama la parsplanitis, que es una inflamación en un rango que es característico más en personas jóvenes, adolescentes, 16, 17 años, son los que presentan ese tipo de uveitis. ¿Cuáles son las más frecuentes, doctor, de estos tipos de uveitis? La más frecuente es la uveitis, que en realidad no tiene causa, es la uveitis que se llama a origen desconocido, es una inflamación del ojo. No es normal que el ojo se inflame. El ojo tiene algo que se llama el privilegio inmunológico. El ojo tiene siete mecanismos diferentes para no inflamarse. Como el ojo es un elemento que tiene que estar transparente, al ojo hay muchas estructuras que no tienen vasos, no tienen sangre, porque sin esa sangre no podría ser transparente. Entonces, hay mecanismos para evitar que la sangre genere inflamación y la inflamación haga una baja de esa transparencia que debería haber. Se ve este tema en jóvenes también, doctor, nos decía de uno de estos tipos de uveitis, sí, pero con mayor frecuencia, ¿no? En los que realmente se requiera de un tratamiento. En realidad, un uveitis es una enfermedad que no es frecuente. Es una enfermedad que puede presentarse secundaria. Hay, por ejemplo, bebés que nacen con tumores y ese tumor genera una inflamación y nosotros vemos la uveitis y lo exploramos y ahí encontramos el tumor. Entonces, eso también existe en bebés. En adolescentes, las parplanitis asociadas a algunas artritis reumatoidea juvenil, que puede estar asociada a algún tipo de inflamación en los maxilares. Entonces, el paciente dice, me ha empezado a doler, ha bajado mi visión, que hacemos exámenes en laboratorio, es artritis reumatoidea. O sea, tenemos que llamar al inmunólogo, tenemos que llamar al reumatólogo, él le da su buena medicación, se mejora el ojo, se mejora todo y el paciente está mucho más controlado. Este enrojocimiento de ojo va a ir de forma paulatina o es que de la noche a la mañana va a aparecer rojo nuestra vista, nuestros ojos van a aparecer rojos. Esto porque alguna vez revienta una venita y nos asustamos bastante. En todo caso, Karencita, yo creo que esa es una excelente pregunta. ¿Por qué? Porque una cosa es que cuando revienta un vaso y el ojo se pone rojo y se ve en tinta, o sea, se ve color rojo sobre el ojo, eso está asociado a una hemorragia superficial. Puede haber hemorragias profundas. La oveitis, el glaucoma, la episcleritis, inflamaciones de superficie, no dan ese tono de color rojo, sino ves los vasos que están gruesos, te da un tono más rosadito y no está tanto localizado, o sea, no tiene borde que lo limite, sino es solamente la parte de inflamación, oye, toda esta área está inflamada. Buenos días, felicidades por el programa. Quisiera saber si la oveitis tiene cura, por favor, nos dice gracias por su consulta, doctor. Dentro de la oveitis, como decía, es un grupo muy grande de enfermedades. Hay las secundarias A, hay las primarias. Depende de muchísimos factores en el sentido de cura. O sea, decir, oye, voy a darte esta gota y te vas a curar y nunca más vas a tener oveitis. No, porque eso no existe. Al revés, es, oye, tengo toxoplasmosis, tengo artritis, entonces han controlado la artritis, la oveitis ha disminuido y se ha controlado. Sí, se controla la enfermedad. No es irreversible. No, 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 pero hay que identificar la causa, porque si una vez la artritis se ha descompensado, después se puede volver a descompensar. Y cuando se descompensa, a veces se debuta a través de los ojos. Pues en ese sentido, cura como tal, pues hay que evaluar cada caso de manera muy individual. Las parasitosis, por ejemplo, se les da medicación antiparasitaria, teóricamente se elimina el germen y no debería activarse nunca más el oveitis. Pero pues hay algunos casos en los cuales hay parásitos muy resistentes que a pesar de la medicación pueden reactivar cuando hay procesos de inmunodeficiencia. Vale decir, uno se ha resfriado, vale decir, uno está con mucha depresión o uno no ha comido bien. Entonces, cuando entran periodos de baja desnutrición, la inmunidad baja y los procesos inflamatorios se activan. Por eso es importante fortalecer nuestro sistema inmunológico. Definitivamente sí. El cuerpo es una máquina, es un todo, por así decirlo. Entonces, cuando uno de las áreas se está descompensando, las otras áreas también tienen que descompensarse. Y al revés, cuando levantamos la inmunidad, mejoramos el estado anímico, mejoramos nuestro estado nutricional, hacemos más ejercicio, dormimos las horas que deberíamos de dormir, todas las enfermedades, si es que las tienes, automáticamente van a empezar a mejorar. ¿Por qué? Porque es como parte del engranaje grande, por así decirlo. Damos lectura a la próxima pregunta. A la larga, una persona se puede quedar ciega, nos dice, por lo veitis, gracias por su programa que nos ayuda tanto, gracias a usted por escribirnos, doctor. Ciega en el sentido de tener una discapacidad muy importante, que legalmente lo haga ciega, claro que sí. La toxoplasmosis, la toxocardiasis producen cicatrices grandes que limitan la visión. Ahora, cieguer en el sentido de que no va a ver nada de ese ojo es más difícil, porque siempre queda la visión periférica, la visión de contrastes, pero legalmente, pues sí, no va a poder ver bien. Para aquellas personas que tienen diatrías muy altas, doctor, es un temor muchas veces, porque este tema se ve incluso en niños hoy en día, ¿no? Claro, claro. Y el temor muchas veces de que más adelante se presenten complejidades con relación a nuestra salud visual. No, es una de las cosas que ha cambiado en los últimos años. Y a Dios gracias, justamente este tipo de entrevistas nos ha permitido mucho agilizar y educar a la gente. Yo tenía, es más, yo tenía una tía que decía, que no use lentes muy chiquito porque va a aumentar su medida y el lente le va a empeorar. No hay cosa más falsa que existe en este mundo. Actualmente se mide lentes a bebés. Cuando los chiquitos salen muy prematuros, entonces tienen que darles láser, tienen que lletarles sustancias dentro del ojo para que no se quede ciego. Pero ese ojito obviamente reacciona a las sustancias y se vuelve miope. Entonces hay que darle lentes para que ese niño aprenda a ver. Y lo más importante, su cerebro aprenda a ver. Porque cuando uno nace uno tiene que ir desarrollando la visión. Eso pasa en otros casos, por ejemplo, cuando en muchos colegios se están empezando ahorita a hacer las evaluaciones para el primer día de pre-kínder y kinder de todos los colegios. Y a Dios gracias, en los colegios más importantes piden obligatoriamente la evaluación de oftalmología, lo cual hallo muy responsable. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que un niño tiene un ojo que ve perfecto y el otro ve mal. Entonces, como está acostumbrado a ver solo con un ojo, su desarrollo neurológico, que debería uno aprender a ver en profundidad, no lo desarrolla. ¿Por qué? Porque con el otro lado ve bien y no le importa. El niño no se va a dar cuenta. Cuando yo lo revise el oftalmólogo y digo, oye, tiene que usar lentes, le ponemos un lente, estimulamos que el ojo que no ve bien vea mejor. Entonces el niño neurológicamente va a desarrollar mejor. Se han dado muchos casos en los cuales los niños, el que le llamaban, este es el burro, este es el flojo, este es el que más mete bulla en la clase, es porque no ve bien. Al no ver bien se aburre. Uno trata de hacer esfuerzo, a ver, haga esfuerzo toda la tarde, toda la mañana, cuatro, cinco horas. Tienes un niño cansado, tienes un niño aburrido. En cambio, cuando le pones lentes, ese niño regularmente se vuelve al revés. Es el más aplicado, es el más estudioso, es el más inteligente. ¿Por qué? Porque el lente le permite optimizar su desarrollo neurológico y su desarrollo intelectual. Siguiente consulta, damos lectura. Amigos, pueden escribirnos con toda confianza en este momento. Todavía nos quedan algunos minutos con este tema. Muy buenos días. Mi consulta S, por favor, nos dice, mi ojo poco a poco se me está poniendo blanco. No sé si será a causa de una operación de retina que tuve hace un par de años y en esa oportunidad me colocaron aceite siliconado, nos dice, y aún tengo en el ojo. Mi nombre es José Luis desde Cochabamba. Gracias, José Luis, por escribirnos. Un fuerte abrazo a nuestros hermanos en Cochabamba. Ya viene su respuesta, doctor. Bueno, la cirugía de retina puede ser por desprendimiento, que es lo más común. La capa sensible del ojo, la que está más adentro, por alguna razón se ha roto, se ha caído. Una de las maneras técnicas quirúrgicas actuales es tamponamos, o sea, llenamos el ojo con silicón y el silicón tiende a expandirse y hace que la retina esté en su lugar. Primero, el silicón no tiene por qué estar de por vida. La ventaja es que es un elemento inerte, por lo tanto no se va a infectar, no le va a pasar nada. Eso puede estar muchos años. Pero al cabo de varios años sí se sugiere retirar el silicón. Entonces se lo retira según la indicación. Hay muchos retinólogos que retiran los tres meses, hay otros retinólogos que esperan dos años para retirarlo. Pero no les va ni mal, ni más mal, por así decirlo, ni más bien. Eventualmente tiene su indicación y tiene que ir a su... El hecho de que el ojo se ponga blanquito, pues sí tiene que hablarlo con su médico, porque normalmente el ojo tiende a tener un color constante todo el tiempo, que se vuelve un poco más blanco y ha sido por superar de retina. Hay que tener un poquito cuidado porque no va a decir que... A veces se le pone una banda alrededor del ojo, es como un cinturón para que la retina que se ha pegado se pegue un poquito mejor. A veces esa banda aprieta ciertos vasos y a veces la circulación del ojo puede bajar. Entonces si usted nota que realmente el ojo está más blanco, que lo revise un retinólogo, se revise su médico que lo ha operado. Esos son datos que a veces a nosotros nos sirven mucho. Por favor, nuestro querido amigo José Luis, no se nos descuide. Busque el especialista quien le realizó esa cirugía en todo caso. O por supuesto, existen otras opciones, ¿no, doctor? Para que podamos estar más seguros. Mucho amor es grande. Sí, además para tener mayor seguridad a veces, dicen. No es importante ello. Siguiente consulta. Hola, buen día. Mi pregunta es si la enfermedad de sinusitis puede provocar uveitis. Nos dice, muchas gracias por su pregunta, doctor. Me hace un poquito la pregunta, ¿por qué? Hay muchas sinusitis que se deben a algo que se llaman granulomas. Entonces, hay cierto tipo de fenómenos inflamatorios en toda la conjuntiva que genera una sinusitis crónica. ¿Cuál es el detalle? Que los granulomas que están todo en el área nasal también pueden estar dentro del ojo. Y también pueden estar en la piel. Y también puede estar en la espalda, en la cabeza, en el cerebro, en todas partes. Entonces, hay enfermedades granulomatosas que sí pueden estar asociadas tanto con el problema de uveitis como el problema de sinusitis, con el problema de rinitis alérgicas, con el problema de neurológicos. A veces como quistes aparecen en el cerebro. Entonces, en ese caso, pues sí hay que explorar un poquito más. Hay muchas enfermedades granulomatosas grandes. Entonces, en ese sentido, sí hay que explorarlos. No puede ser causa-consecuencia. A veces estás viendo dos consecuencias, no tanto la causa. Doctor, factores de riesgo que nos parece importante nuevamente y resaltar para todos nuestros amigos en sus hogares. Para quienes ya tienen alguna patología de base, para quienes tal vez no tienen el diagnóstico todavía, pero saben que tal vez hubo en algunas generaciones de nuestra familia o de nuestro árbol genealógico, alguna patología que bien sabemos podríamos en algún momento nosotros también tener. A veces nos descuidamos también de ello. Definitivamente sí. ¿Quiénes tienen mayor riesgo de tener uveitis? La gente que tiene inflamación en el cuerpo. Pacientes con artritis reumatoidea. Hay muchas variedades de artritis reumatoidea. Las serbonegativas. Hay enfermedades con... Se llama síndrome antifosfolipídico. También tiene alta relación. La lupus eritematoso sistémico. También tiene alta relación con este. Pacientes diabéticos. Ellos también tienen... Por el sistema de inmunoregulación, a veces se inmunomodula mucho y pueden desarrollar cierto tipo de uveitis. Pacientes que tengan enfermedades como vasculitis periférica, los fenómenos de Raynaud. Cualquier tipo de enfermedad que genere inflamación en el cuerpo puede ir hacia el ojo. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre es una alegría tenerlo con nosotros. Pues damos respuesta también a una gran cantidad de personas que nos siguen en este momento. ¿Dónde y cómo podemos encontrarlo? Bueno, tenemos dos centros. Uno en Miraflores, en la Día Romero, al lado del Mercado Miraflores, Centro Médico Niño Jesús. Ahí estamos en el 224-8460. Y en la zona sur, en el Centro Médico Promesa, en la calle 35 de Cotacota, al lado de la gasolina de Chasquipampa. Ahí estamos en la mañana y aquí en la tarde. Gracias por acompañarnos. Hasta una próxima. Hasta una próxima, Karencita. Gracias por la oportunidad.